Tecoga, tricoderma nativa para plantines hortícolas. Para favorecer el crecimiento de los plantines, en la horticultura usualmente se utilizan fertilizantes y otros productos de síntesis química. Cuando se aplican de manera inadecuada, los fertilizantes químicos pueden causar desbalances en los microorganismos del suelo que pueden afectar negativamente al plantín. Tecoga es un formulado basado en un hongo nativo del género tricoderma, acompañado con nutrientes que facilitan su germinación y crecimiento. Durante el crecimiento de las esporas del hongo, éstas se nutren del formulado, facilitando que la tricoderma colonice la tierra, limitando la proliferación de hongos perjudiciales y promocionando el crecimiento del plantín en su nuevo hábitat. ¿Cómo utilizar Tecoga? Los pellets se mezclan con el sustrato a utilizar previo a la siembra o trasplante. El hongo benéfico aportará nutrientes y protegerá a la planta de ataques de hongos perjudiciales. Actualmente, en el mercado se comercializan productos similares, pero ninguno está registrado para este uso y suelen ser de baja calidad. Tecoga y su formulación están probados en múltiples situaciones y especies hortícolas, destacando por sus resultados positivos y su calidad. Tecoga. Mejora la sustentabilidad de la horticultura.